Para este verano vamos a tomar un néctar refrescante y alimenticio. Tu néctar de mango, Yamagui. El sol está caliente y el calor sube cada vez más. Es el momento de deleitar el néctar de mango Yamagui, con pulpa de mango y múltiples vitaminas que te llenan de energía día a día. El néctar de mango también es ideal para alimentar la familia. Únete al sabor más excitante. Néctar de mango Yamagui, lo mejor de ti.